¿Cómo están gente de YouTube? Muy bien Con mi amigo, otra vez, segunda parte ¿Cómo vas Eduardo? ¿Cómo te pareció el video anterior que grabé ahí? Hola man No sé si me va bien por hoy ya Me siento un poco manco Aquí todos los días somos mancos ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! No sé si estoy eligiendo ¿Vos voy al tordeo? ¿Vos vas a poco el poderoso wey? Entonces yo voy con... Es... es gemas, no gemas Nadie vence a poco el poderoso Nos formamos con... La piratita pi Ya ¿Cómo voy a ganar? Por favor, por favor Que no vende dragazos porque si no ahorita voy a ganar Que el grandon que nos toque este sea bueno eh No quedo... Que rumple el compu si es que le da dragazos Le da un común... Es el caso a mi cuando te dice ya para que... Tu ves el gadget Estamos empezando mal, estamos empezando mal Ahí un poco con... ¡Boom! ¡Vamos por favor! ¡Pues puse! ¡Estoy me cagó! ¡Coro si! ¡Pues poder dejar de un plato! Ocho bits es mi mierda ojo El mierda ¡Ojo! Otra vez Ese 8 bits es del Dio Es como un arma Dio El alma del equipo Cuidado, cuidado, cuidado Oh, ellos mataron ya Hay que recuperar eso El 8 bits tiene la bandera Están campeando ahora BOOM Bajarles harto día a lo más No, ya fue, ya fue Están confiando todo La partida... Eta R1 Tengo un problema Esto es malo, esto es malo Se supone que cada X es para cada asunción O sea... Hay que ganar el torneo Hay que ganar Let's do this Si, ahora si Un Tid Dice altas cosas Estoy enrique Un Tid Un Tid Un Tid Un Tid Un Tid Un Tid Yo tengo alta vida Tengo como un Clash Royale ahí ¿En serio? Es que estoy muy comido Cuidadito con la giradito donde me he ido Cuidadito con la giradita Quedado con la giradita ¡Mata! ¡Bien! Oye, gracias, estoy muy saliendo como un escudo malo Espérate AQUI PODESDIAS AQUI PODESDIAS ¡Guau! ¡Guau! ¡Gaia! ¡Corre! 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 Voy a usar ulti, voy a usar ulti y a ver si me salen un tristito Matame, una 3, 2 Ya está, ganamos, 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 gané Se me devoró porque estoy abriendo cajitas, aquí en el anterior me van a ver Ok, con este torneo me gana un balón Oye, si me clasifico por el torneo, te juro que te llevo 20 soles a tu casa, sí Puta, qué ofertón Un movimiento, y un boa, un boa No me gustan los juegos, va a ganar harto Tráelo, tráelo, tráelo A ver si viene Dobre Sí, ya le hemos hecho ese pillo, sí ya Buena, buena Cuidado, 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 cuidado Mijas, está hermosa Te líe de 코, la droga Escápate, está hermosa Te lo mató, ya ha muerto Por ils Por cipa No Aquí le voy Camina, no te voy para queầy una gema pero vos esta ahi en el medio no agarrabo la gema una si que dame corre si mas que mas no agarro la no 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 aqui no vamos a perder hola mi pana creo que ya perdimos si mi pana mi pana mi pana ah te lo ves porque te jales me paso la bala a mi no me esta dando la afi a ti si no se let's do this oh por favor por favor por favor eso no es que no se preocupe por mi ni por la comunidad porque en verdad no se ha sido eso gracias sigamos con el video por favor esta rosa esta rosa tiene su su habilidad de curarse en los arbustos su habilidad de los camperos tiene y y ya valio madres se me esta presentando fallas se me esta presentando fallas y que la rosa acá abajo hay una rosa esta pesadita esta pesadita un pana un pana un pana y 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 maravillosa jugada y 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 en verdad nunca saque el ultra instinto por eso nunca van a ver el la maldita musica del ultra instinto bueno sigas con el video por favor y 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 también no van a perder vida imposible y ahora vamos por Ballon Brawl que tengo que sacar el ultristeen dominado porque tenemos solo una vida solo tenemos una vida ah no es atraco dependemos de un hilo atraco no 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 atraco no tengo un brawler que tengo a traco no tengo ni un brawler que tengo a traco tengo un problema bueno tengo dos problemas vale nunca gano a traco nunca gano la primera bueno tengo muchos problemas no la jessy no tendras que reciclarte para a su robotcito ah no lo que faltaba maté la y ya matamos a la bb espero que la nita te pegue porque no queremos que cargue su ultriste y 2 y 3 ah creo que este si ganamos ah no no siento motivado ya motivate mas emancipanks DA LA PEA TIENE EL ALT se mata apurate porque nos esta atacando una bibi de mierda vamos aca quieta cargue ojeras que te toque el gacho de de ya sabes de bardey el leon de equipo va asi te encargas de no me encargas de o nada oj WTF que me mato jejeje esta la es a jessi me mato donde esta no puede ser cuidado cuidado la jessi esta manqueando la jessi no me atreves la jessi la jessi la jessi la jessi la jessi Siervioso, estoy intentando darle mi mano Pero ahorita bate a su... Nadia Nadia Estaba murioso A ver, palomita En la caja que solo queda 15 de utilización Personality Algo de vida Ah, tengo miedo AHHH Buena, buena, buena Ya, buena, buena El chico 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 Es duro, es duro, es duro Es duro Las cosas es lo único que se muere Las cosas es lo último, es lo último Eso es verdad No, 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 no No hables de las sagradas escrituras Yo estuve ahí cuando fueron escritas Ah, no, sigue, sigue Porque Se está empezando a ver mejor, eh Muy bueno Muy bueno ¿Se ven? No sé cómo se ha, eh, no se me va a bajar esta vida No me voy a bajar Voy a bajarme Voy a bajarme La que me maté a la B.V.I.V.I.V.I.V., no Bueno, la B.V.I.V.I.V.I.V.I.V.I.V.I.V.I.V.I.T. No coloca bien tu ultimo ¡BOOM! BOOM! BOOM! Vale, pongo ese a bajarle Eso, pongo ese a bajarle Te ayudo acá, duvck Acá, tú Acá, supongo Me dejó Acá se congelan y es Es el guardián de la caja Ustedes, ustedes vayan a lo que sea, yo voy a ser guardián Voy a ser guardián, ya no quiero salir aca Yo no quiero arriesgar a perder Te viene, te viene, la vea ¿Por qué no disparo a mis 3 ataques? Voy a disparar 2 Creta muerta ¡No! ¡No me ríe! ¡No! ¡No me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¿Qué hiciste? A 20% en la caja, en la bajada ¡No! 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 Ojalá es que lleguemos Solo pido 5 likes Nada más Gracias Ahora pasemos con los saludos, por favor Aquí vamos con los comentarios También Quien ha mandado comentarios Por el continuos ¡No! 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 Unle Una En la cárcel La O Nos Verdad que te engañe ¡Descuida! Las personas Estan bien A este pendejo, a este pendejo Bueno, alguien sabe como se llama este primer juego De Jorge Arroyo, un saludito Si no has visto el titulo Señora Brawl Stars Por favor no seas tonto por favor Donde dice este wey No se quien es Ah es Patrick el que Dijo que hoy día vamos a jugar con él Pero nunca apareció Osea La decepción La traición amigo En este canal nunca va a aparecer creo Y a gente de Barra que estaba buscando antes Bueno él no lo puede saludar Pero le mando también un saludo grande A su familia y a todos sus amigos Bueno si quiere aparecer acá Dejen sus comentarios por favor Porque yo no tengo 3 amigos Jajajaja Bueno gracias hasta luego Chau 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 Y también No se olviden de suscribirse En este hermoso canal Un feliz de la madre Hoy día es el mismo 10 Y me despido Recuerden que hoy día vamos a llegar a 5 likes Y que viene la segunda parte En 24 horas Hasta luego